Él se fue ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse duendo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, y navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pitos, estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pitos, estelas en el mar. Su corazón buscó la forma diferente de vivir. Y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pitos, estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pitos, estelas en el mar. Música Música Música